¡Vamos ahora! ¡Túlce, rey, cantando bien, en el escenario! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a ver, Susy! ¡Y ahora es el abogado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Túlcela, túlcela, túlcela, túlcela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, túlcela, túlcela! ¡Vamos! ¡Va, gracias, gracias a todos! ¡Muy buenas noches a toda la familia hermosa! ¡Que se nos vamos a presentar! ¡Celebrando el primer aniversario de la institución culantera Nueva Federación Tudor Marca, de la Riva del Sur Rivera y de la Riva del Citarriорiente! ¡Llegando una vez más para cantarle a todos mis culanteros! ¡¿Dónde están mis culanteros? ¡Arriba las aves! ¡Tresurra por nuestra Nueva Federación Tudor Marca! ¡Ki-Ki! ¡Arriba las palmas! ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a besar? ¡Tú, una tan bella tan beñita! Hoy dice presente. A ti, te susito y en tu felicidad. Voy a proponer la noche, maestro. Uy, Dios mío. Se termina nuestra presencia. ¡Para ti! Para todas las instituciones de manera. ¡Oye yo! ¡Tú, una tan bella tan beñita! ¡Tú, una tan bella! ¡Qué bonita! ¡Esa es la gracia! Me quiero saludar a todas las instituciones fronteras. Nosotros somos mis amigos. Vengo a presentación de una marca. para los amigos de Taita Chapa también nos dicen ¿Vos están los hijos de Taita Chapa? ¡Gracias por que me pasecito! ¡Ahora sí! Vamos a navegar, vamos a avanzar y quiero empezar con este tema musical que se me gustó de los males el tema ¿Tú dirás la verdad? ¿Algún día dirás la verdad? Léganse un compositor mío ¿Puedes hablar de salud? Oye, si les agradezco a ustedes la verdad es que se ayudan a pagar la verdad es que se nos llevara el arranco la verdad es que se nos hace mal ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! Muchos años de tiempo y menos mucho tiempo ha pasado Hoy voy a estar al fin de que nunca siempre se me olvidó que me tengo querido mi vida ¡Amaíse! Amén. 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 y lo sabes no será por siempre, ¿verdad? Es el tema que dice ¡Malo! Un corazón de mi pueblo que la cerumen cosa y la voz de dulce vea en la oligua para todos ustedes Vamos entonces y lo que nos dejan la cantamos ¿Qué es eso? ¿Qué hace el corazón? Un corazón al sol de tu visión Lucha, lucha, fría, 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 fría Y lo que nos dejan la cantamos Un corazón y lo que nos dejan la cantación Concredad a la entidad ¿Qué hace el corazón? Un corazón Un corazón Lucha, lucha, fría, 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 fría Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Un corazón Y lo que nos dejan la cantar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Casa! ¡Casa el corazón! ¡Algún día vas a pagar con tu rayo que haces tú! ¡Con que Dios tarda! ¡Que me puedo morir! ¡Cada vaya un día que hace! ¡El piso se paga! ¡Cueca! ¡Soy un abrazo! ¡Sabe que Dios tarda! ¡Casa! ¡Me acelalo a mi corazón un saludo de tu nación nunca nunca muestes ni un ser te estás cantando con un alma y me se me haces ¡Casa el corazón! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades deooth! ¡Consistiendo Núcuta Super Cielo! ¡Gracias! ¡Felicidades deСТARTtra la presentación de Dulce! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!